Radio Red de RCN hace deporte, en la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Comencemos hablando de tenis, el Master 1000 de París, eliminados ayer Juan Sebastián Cavalli y Robert Farah en octavos de final. Un partido bastante reñido, el primer set lo perdieron 7-5, luego ganaron 7-5 y el último en tie-break 10-3. En doble se juega 10 puntos, que es el tie-break, y lo perdieron 10-3 frente a Rahe Ram y Joe Salisbury. Ahí se desmoronaron, ¿no? 10-3 es una paliza en ese set, se desmoronaron. Bueno, pero son las cosas que pasan en el tenis. Esas parejas son todas muy buenas. Aunque esta no es de las mejores en el ranking, ¿no? Sí, no. Estos no son los mejores. Tengo que recordarles que Cavalli Farah, después de ganar el Abierto de los Estados Unidos, su segundo Grand Slam este año, porque no habían ganado nunca un Grand Slam, ganaron Wimbledon, luego ganaron el Abierto de los Estados Unidos en el mes de agosto, jugaron tres torneos. El Abierto de China y el Máster de Shanghái, en esos dos salieron eliminados en cuarto de final y ayer, en este Máster de París, en octavos. Les espera un duro calendario, doctor Londoño. A mí me parece lo que viene, la Copa Davis y el Torneo de Maestros de Londres. Es muy importante el Torneo de Maestros, que es el que cierra la temporada cada año, donde solo pueden participar los ocho mejores. Ellos son los número uno del mundo. Van a estar en este torneo. Nunca lo han ganado. Y termina ese torneo el 17 de noviembre y el 18 tienen que estar en Madrid enfrentando a Bélgica en la Copa Davis, que por primera vez están en un grupo mundial. Los doblistas, obviamente, pues juegan, no creo que el primer día no juegan, sino el segundo, pero van con Bélgica y Australia del 18 al 24 en ese grupo de, como les decía, es la primera vez que Colombia está en el grupo mundial. Así que les espera un mes bastante fuerte y yo pienso que no se la están metiendo todo a doctor Londoño porque el Torneo de Maestros es donde deben estar al top. Y pues vienen desgastados. Es que ganar un Grand Slam no es fácil, desgasta bastante. Mire Federer cómo ganó en Basilea y él mismo se retiró del Master 1000 de París. Él sí va a llegar un poco más descansado a ese torneo de maestros que comienza el 10 de noviembre. Así que eso les cuento por el lado de dobles. En la rama individual, Djokovic y Nadal, que son cabeza de serie 1 y 2, avanzaron ayer. Djokovic ganó 7-6-6-1 a Kyle Edmund, el británico, y Rafael Nadal, un buen partido, le ganó al suizo Stan Babrinka. Hoy se juegan los cuartos de final. En este momento está jugando. Recuerda usted que ayer le hablé del chileno Christian Garin. Pues acaba de ser derrotado por Grigor Dimitrov, 6-2 y 7-5, un segundo set bastante reñido. Así que Dimitrov va con el ganador hoy de Novak Djokovic y Stefano Tsitsipas. Me parece un gran partido. Djokovic perdió con Tsitsipas el griego hace tres semanas en el torneo de Shanghái. Tsitsipas que está tratando de buscar su primer título de Master 1000. Él viene de ganar el año pasado el torneo de nueva generación final de maestros, el que se juega al final de año con los ocho mejores de la nueva generación. Ganó el año pasado y ha alcanzado las semifinales en tres torneos Master 1000 esta temporada. Madrid, Roma y Shanghái, pero no ha podido ganar. Vamos a ver si hoy logra avanzar frente a Djokovic, que está a punto de comenzar. También se enfrentan Denis Chapovalov, el canadiense, con Gaemont Fils, el francés, y Zonga con Rafa Nadal. Si Nadal avanza y Djokovic sigue avanzando, se van a terminar encontrando en la final. Si eso sucede, van a llegar desgastados también al torneo de maestros, que empieza el 10. Para eso son atletas, son súper atletas, claro. Sí, sí, pero yo estoy de acuerdo con ellos. Ellos protestan bastante por el calendario, que es un poco atropellado. Y mire este mes cómo está, juegan el Master 1000 y si llegan a la final, de ahí pasan a Londres, al torneo de maestros. En este torneo de París sucedió algo que no alcancé a comentarles, y es que se le acabó la buena racha al ruso Medvedev, que llevaba seis finales consecutivas, de esas seis finales ganó tres, y fue eliminado el martes por un jugador que venía del quali, Jeremy Chardy. Esa fue la gran sorpresa en este Master 1000 de París. Recuerde usted que ese ruso Medvedev fue el que jugó la final en la abierta de los Estados Unidos con Rafa Nadal, que vimos ese partidazo, pues acá no le fue bien. Y se le acabó la buena racha. Bueno, pasemos a otros temas. La asamblea de la Di Mayor ayer. Tengo que contarles que después de dos días de reunión, terminó ayer por fin la asamblea, tomaron varias decisiones importantes sobre el formato del torneo del próximo año, el del primer trimestre de la Liga Águila. Tendrá la primera fase de todos contra todos de 20 fechas y solo clasificarán los cuatro primeros para disputar semifinales y finales y así poder terminar el torneo en el mes de mayo. El del segundo semestre sí se jugará como se viene jugando, ocho clasificados después de la fase de todos contra todos. ¿Por qué esto? Por el torneo preolímpico suramericano sub-23 y la Copa América, el año entrante, el próximo año. La videoayuda a arbitrar, el VAR, está ya en funcionamiento, se capacitaron varios árbitros, 29 en total, van a continuar capacitando más. Próximo año además se usará en la final y en dos partidos en cada semestre. Sobre la Liga Femenina, quedó confirmado que sí habrá torneo, necesitan conseguir un patrocinador para hacer un torneo más grande con más equipos, si no lo consiguen, será igual al de este año con muy pocos equipos participantes. Y la otra noticia es que la DIMAYOR no estará en la reunión de hoy que tendrá a Call Food Pro con el Ministerio de Trabajo. No fue autorizado el presidente de la DIMAYOR por los equipos para ir a esa reunión, así que esa es la noticia que les tenemos. Vamos a ver qué pasa, esa reunión será hoy en el Ministerio del Trabajo a las 10 de la mañana. Y en otra de las noticias, esperando resultados del Tribunal de Arbitramento del Deporte, ayer anunció que el fallo sobre la demanda que puso Deportes Tolima contra Rionegro Águilas le fue rechazada, así que los tres puntos que logró el Tolima en la cancha se le quitaron y se le dieron a Rionegro Águilas por la mala inscripción del jugador Rafael Carrascal, el Tolima, que está en los cuadrangulares semifinales. Estaba viendo hoy, doctor Londoño, una noticia sobre James Rodríguez. Yo les conté que él vino a Colombia a visitar su... porque nuevamente James fue padre. Regresó el miércoles a Madrid y hoy estuvo ausente en el entrenamiento del Real Madrid. ya se confirmó que no va a estar presente en el partido que jugará el Real Madrid en el Santiago Bernabéu mañana sábado frente al Real Betis. Esa noticia a mí me sorprende porque el viaje sí es muy fuerte y largo, pero bueno, vamos a ver James Rodríguez como... seguramente lo vamos a ver en noviembre con la Selección Colombia. Después de eso, yo tampoco lo alinearía a una persona que tiene que meterse en semejante viaje, pero bueno, para un propósito. Sí, sí. Respeto mucho lo que hacen los demás, pero a mí me parece que con la vida no se juega. En fin. Sí, señor. Aquí tuvo un hijo con un vientre alquilado, una señora con la que no tiene nada que ver. Le sacan semen como a un semental. No, y que se vuelve algo muy amarillista alrededor. ¿Qué tal la prensa ya como empieza a averiguar quién es la mamá y cuánto vale alquilar un vientre? Se vuelve como una cosa de un centro comercial que uno va a comprar. ¿Alquilar un vientre de una mujer para tener un hijo? No, por Dios, por Dios. Entiende uno en casos cuando hay problemas, pues que tienen problemas en la pareja. Y la quieren tener y en la pareja y le van a dar amor al niño. ¿Este niño va a ser hijo de quién? ¿Del hijo de quién? ¿Del vientre alquilado? ¿De una mujer que no se sabe quién es? ¿Qué fue la que? No, 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 no. Dentro de poco vemos un local que diga se alquilan vientres. Ah, pero claro que sí, claro que sí. Una noticia clasificada del tiempo. Se alquilan vientres. Mujeres sanas, muy bien cultivaditas físicamente, fisiculturistas, alquilan el vientre. Hombre, 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 hombre. Continuemos con nuestras noticias deportivas. Ayer en el Mundial Sub-17 de fútbol que se está realizando en Brasil, la Argentina sufrió más de la cuenta para derrotar a Camerún. Finalmente se impuso 3-1. Domina el grupo E del torneo junto con España que goleó 5-1 a Tayikistán. Con la victoria argentina igual a España con cuatro puntos en la última jornada de la fase de grupos que será el próximo domingo. Definirán los dos clasificados. Los argentinos se verán la cara con Tayikistán en tanto que Camerún se medirá a España. México ayer no logró empatar ni ganar. Perdió 2-1 frente a Italia. Dejó escapar el empate en los últimos minutos y comprometió su continuidad en la Copa del Mundo. En el torneo de ascenso les cuento que ayer Boyacá Chicó empató 1-1 con Bogotá Fútbol Club. Este partido que se jugó en Tunja y con ese resultado lidera el grupo B con cinco puntos seguido por Real Cartagena con cuatro. Fortaleza tiene cuatro en el tercer lugar y Bogotá está en la cola con dos puntos. Está muy reñido ese grupo B el torneo de ascenso. En la Copa Colombia, esa es mi recomendación. Mañana el partido deportivo Cali Independiente Medellín a las seis de la tarde en el Palma Seca de Palmira. Partido de ida de la final de la Copa Colombia. Esta es la oportunidad que tiene Independiente Medellín para obtener uno de los cupos a la Copa Libertadores del próximo año, ya que el campeón de esta Copa Colombia obtendrá un cupo para la Copa Libertadores de 2020. ¿Cali ya está en esa Copa Libertadores? Ahí me corcha porque está en la fase final de los cuadrangulares. Cali tiene más oportunidad porque si gana también el torneo de la Liga Águila, pues ahí puede ir a la Copa Libertadores. Pero no está garantizado que vaya a la Copa Libertadores. No está garantizado. Pero tendría otra oportunidad. Pero si gana aquí, queda garantizado. Sí. Queda en la Copa Libertadores. El que gane, garantiza el cupo. Sí, señor. Bueno, me despido ya porque no tenemos más tiempo. Arranca el mes de noviembre. Vienen los Juegos Nacionales del 15 al 30 de noviembre. Importante evento en el departamento de Bolívar. También la Copa América, que será el 23 de noviembre. Vamos a ver si se logra hacer en Santiago de Chile. El torneo de maestros, como les dije, la Copa Davis y la Fórmula 1 que llega a su final. Todo en Deportes. Gracias a Postobo. 9 y 52 minutos. Feliz fin de semana.